Hola, hola, gracias por estar con nosotros en el repaso de la lección estudiando ando te saluda tu amigo y pastor carlos césar gonzález baena martes 7 de febrero inclina tu cabeza cierra tus ojos vamos a orar amoroso y buen padre que estás en los cielos en estos momentos queremos tener un encuentro contigo gracias señor porque hemos pasado una noche placentera has renovado nuestras fuerzas señor y ahora queremos empezar a caminar en tu nombre rogamos que te quedes con nosotros este día por agradecértelo en cristo jesús amén las malas decisiones de loto cuando abraham dejó su tierra natal en respuesta al llamado de dios su sobrino lot decidió acompañarlo en su peregrinaje génesis 13 registra que dios bendijo a abraham hasta el punto en que era riquísimo en ganado la principal medida de riqueza en esa cultura plata y oro génesis 13 2 lo también tenía ovejas vacas y tiendas génesis 13 5 ambos se hicieron tan ricos con sus extensos rebaños de ganado que no podían vivir juntos para evitar conflictos entre sus pastores abraham le ofreció a lot que eligiera donde le gustaría vivir por supuesto lo debería haber mostrado de ferencia por abraham por ser mayor que él y porque su prosperidad derivaba de su vínculo con él sin embargo no mostró gratitud por su benefactor y egoístamente pidió lo que consideraba la mejor tierra disponible acompáñame toma tu biblia vamos a génesis 13 10 al 12 y respondamos qué factores racionales podrían haber llevado a lot a tomar la decisión que tomó por más que lot fácilmente podría haber justificado su decisión de mudarse a la ciudad las cosas no resultaron tan buenas para él allí y cuando abraham se enteró de lo que le sucedió no dijo bueno qué mal lot cosechas lo que siembras sino que acudió en su rescate esto lo podemos ver en génesis 14 a veces en nuestro afán de más cosas no aprendemos bien la lección lot volvió inmediatamente a sodoma pero en su gran misericordia dios envió mensajeros con advertencias para lot y su familia para hacerles saber de la destrucción inminente de esas ciudades toma tu biblia ahora le génesis 18 20 al 33 y responde las siguientes preguntas cuál les dijo dios a abraham que era la razón de su visita a la tierra cuál fue la respuesta de abraham ante la noticia que dios estaba planeando de destruir esas ciudades inicuas debido a la preocupación de abraham por lot y su familia él negoció con dios para salvar las ciudades si se encontraran personas justas entre ellas empezó con 50 y bajó a 10 en armonía con su carácter de amor dios nunca dejó de conceder misericordia hasta que abraham dejó de pedir dios y los dos ángeles liberaron personalmente a lot su esposa y sus dos hijas pero su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal lot entró en sodoma siendo un hombre rico y salió casi con nada cuán cuidadosos debemos ser con el tipo de decisiones que tomamos especialmente si sólo pensamos en ganancias a corto plazo en contraste con el programa general lee marcos 8 36 y 37 y reflexión en este pasaje que tengas un día lleno de bendiciones y y y y y y y y